Latino Gang Gang Nio I Am Remix Let's go Tú eres la número uno Y como tú no hay dos Yeah Con la cama somos tres Porque no nos comemos Estoy loco De ponerte en cuatro Yeah Pero a ti sin cojones Aunque nos queremos Me llamas a las seis Pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados Que te quiero cometer Chingamos la B8 Ni llegamos al motel Comenzamos la nueva Y terminamos a las diez I Am Cuando la toco Ella de nace viene Yo estoy pa' darte Lo que tu amor tiene Solo me buscas Cuando te conviene Ay Cuando la toco Ella de nace viana Estoy pa' darte lo que tu amor gana Solo me buscas Cuando te conviene Cuando te conviene Viene Nueva gym pa' que conmigo entrene Nunca falta un pal La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno a los dos Bajamos el estrés Cuando la puse ¿Cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos Y la dejé a las seis Yo he tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8 A eso de los nueve A ella le doy un diez Por lo rico que se mueve Está haciendo calor Pero se abajo le llueve Quiere Que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 A eso de los nueve A ella le doy un diez Por lo rico que se mueve Está haciendo calor Pero se abajo le llueve Quiere Que pa' mi cama me la lleve AM Cuando la toco Ella viene, se viene Yo estoy pa' darte lo que tú mordienes Solo me buscas cuando te conviene Yeah, yeah, yeah Baby pon la alarma Que pa' el ti madrugo Si tienes trabajo de la uni Yo te ayudo Trata de picharte Pero no se pudo Tu novia es fan Si quieres le envío un saludo Pa' que no se que Eh, eh Tranquila no lo de Eh, eh Dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje Ese culé artista Me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de ocho a cinco al mínimo Cuando tú lo mueves, mami, soy lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Pichea to' y vámonos pa' mi cono Que hoy el sueño es que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea, baby, a ti no te dio que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco, ella de noche viene Estoy pa' darte lo que tú mal ganas Se atrepa y dice que ella se hizo nana Yeah, yeah Y ya tú me conoces, 300 por la Monse Tú me das la vela y llevo antes de las once Salimos Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piche entonces? Déjate ver, pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel antes que sean las doce AM, cuando la toco, ella de noche viene Estoy pa' darte lo que tú mal ganas Solo me busca cuando te conviene Ay, 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 man Cuando la toco, ella de noche viene Estoy pa' darte lo que tú mal ganas Solo me busca cuando te conviene Ya, 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 ya Che, Bobby, man Nio Flow, la movie Ok Goldie Tiempo al tiempo Bad Bunny, baby Chao Nio Barra Silla Che, Bobby, man Latino, gang, gang Nio J, Barbie Ya, ma Flow, la movie J, Barbie, yo